Os presentan Agenda Desafíos en Cien Días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Desafíos en Cien Días, un programa de CNN Chile. Queremos darle contexto a la información como siempre y analizar, hacer un seguimiento súper acucioso de cuáles son estas 50 primeras medidas para estos primeros 100 días de gobierno, ver cómo va su cumplimiento y en qué consiste además esa agenda corta, por decirlo de alguna forma, del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Hoy día vamos a hablar de energía, no solo hoy día, en varias ocasiones, pero primero les presento a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Susana Jiménez, muchísimas gracias, de Libertad y Desarrollo. Andrés Romero, de la Comisión Nacional de Energía, bienvenido Andrés. Hola, buenas tardes. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, bienvenida Sara. A ustedes, ya que nos están viendo, los invito primero a tener una introducción a este tema. ¿En qué está el problema de la energía en Chile, que hoy, por todos los sectores transversalmente, es calificado como un problema o por eficiencia o por falta o por los proyectos que se van a realizar? Veamos la nota que preparó Rolf Pacho. Son las 10 de la noche, la hora en que más se requiere energía en la zona central del país. Generación eléctrica que en el futuro próximo no sería suficiente. Los análisis de las generadoras y las compañías eléctricas apuntan a que en 10 años más se debería producir al menos 10.000 megawatts más de energía, es decir, entre 400 y 700 megas al año, para ir al mismo ritmo que el consumo. Hoy en nuestro país son 18.700 megawatts que mantienen a Chile funcionando, cuya generación en febrero provino en un 66% de la energía térmica y en un 32% de la hídrica. ¿Es este un panorama positivo o negativo para nuestro país? Desde hace ya varios años Chile está viviendo una situación energética restringida, en la cual la cantidad de energía que tenemos para poder dar abasto a la necesidad del país son limitadas. La presencia de la generación a diésel cada vez es más importante, es casi insustituible. Algo que debería ser de emergencia está siendo cada vez más permanente y eso eleva los costos de generación. Las cuentas de energía eléctrica a los usuarios finales van a comenzar a subir con los precios que se tuvieron en la última licitación. Y segundo, que los apagones a los cuales esto hace referencia podrían ocurrir no en cuatro años más, sino que podrían ocurrir este año dependiendo de la hidrología. Hoy día la política energética sí la tenemos, pero es la de C-FER al mercado y a las empresas privadas. Es una política. Pero es una política que nosotros consideramos que ha sido nefasta para el país y todo el mundo lo está diciendo, hay problemas con el modelo energético chileno. Es el panorama energético de nuestro país y que va rumbo a una situación crítica. Los expertos coinciden en que se deben implementar ahora políticas de mediano y largo plazo para que no se vea afectado el desarrollo económico ni la calidad de vida de los chilenos. La presidenta Michelle Bachelet comprometió para los primeros 100 días la presentación de una agenda energética que estará centrada en desarrollar una política nacional de energía en la cual destacaría el fomento de las energías renovables no convencionales. En febrero la energía generada en el sistema interconectado central llegó a los 4.000 gigawatts por hora donde la energía eólica y solar solo aportó el 1,6 y el 0,4% respectivamente. No es más cara el precio nivelado de energía eléctrica que el que permite comparar distintas tecnologías considerando el factor de planta, las tecnologías, se ubica bajo el GNL y sobre ligeramente por el carbón, dependiendo de la zona podría incluso ser competitiva con el carbón. Eso puede contribuir, pero no va a solucionar la necesidad que tenemos de avanzar en proyectos de generación de base que le den seguridad de suministro al sistema. Y esos son hidroeléctrico o termoeléctrico. Durante febrero se aprobaron cuatro proyectos energéticos por un total de 395 megawatts para instalarse en el sistema interconectado central. Cuestión que habría que potenciar según René Muga. Dicen que no comparte el ecólogo Juan Pablo Rego, quien propone un nuevo esquema energético para el país, alejado de los megaproyectos. Generación distribuida con proyectos fuentes de generación a muy menor escala, llevando cerca la generación del consumo, eliminando la necesidad de enormes líneas de transmisión. La idea original de lo que se denominó carretera eléctrica es una idea que sigue plenamente vigente. Seguramente va a haber que hacerle modificaciones al proyecto de ley, seguramente habrá que perfeccionarlo. Sin embargo, creemos que como idea, como concepto, definitivamente es algo que debe desarrollarse. Expertos que tienen diferentes posturas, pero que consideren que hay tres puntos fundamentales para desarrollar una política energética seria. El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, un ordenamiento territorial adecuado y un mayor protagonismo de la sociedad. Si no tenemos una autoridad que sea creíble y que pueda ser capaz de decir, mire, esto es la decisión que tomamos y esta decisión está velando con los intereses de toda la sociedad, la verdad que vamos a seguir teniendo problemas en la aprobación de proyectos. Yo creo que ese es el piso, la cantidad de conflictos que este país se ahorraría si tuviéramos un ordenamiento territorial fino. ¿Qué tipo de proyectos? ¿En qué zonas geográficas? Es un elemento que es muy importante y con el que coincidimos. El tercer componente de este triángulo, de participación, de uso del territorio, el tercer componente tiene que ver también con los beneficios locales, el desarrollo local que puede aportar o al que puede contribuir un proyecto. Son algunos de los ejes para un sector que muchos consideran estratégico para el desarrollo de un país. Lo fundamental es establecer medidas de mediano y largo plazo, cuyos beneficios no se apreciarían durante este gobierno. Rolf Passcholt, CNN Chile. Hoy nuestro tema es la energía, pero ya les hemos dicho que el espíritu de Agenda Desafíos en 100 Días aquí en CNN Chile es recoger sus opiniones, sus sugerencias y por supuesto hacer seguimiento a estas 50 promesas para los primeros 100 días. Pueden participar a través del hashtag, ese gatito o hashtag 100DíasCNN, ahí lo están viendo en pantalla y pueden ustedes también entonces participar a través de las redes sociales y a través de Twitter específicamente también. Pero ya se lo decíamos, los primeros 100 días 50 medidas para este nuevo gobierno, un plazo que vence el 19 de junio. En Agenda estamos viendo y revisando el cumplimiento de estas metas y vamos a ver qué ha pasado en dos semanas de este gobierno instalado. Veamos la gráfica y nos permite saber que oficialmente ya se cuentan dos de 50 medidas concretadas, esto es un 4%, pero para ser justos también hay avances en otras medidas que aún no están cumplidas en su totalidad. Por ejemplo, la restitución del bono invierno a los adultos mayores, aunque todavía falta implementar los cambios a la ficha de protección social, y también el nombramiento de la delegada presidencial de reconstrucción, que era otra de las promesas, Paula Fortes, ella va a tener que hacer un diagnóstico del estado de la reconstrucción para dar por cumplido este punto. Una vez que entregue ese diagnóstico, lo incorporamos entonces como una nueva medida cumplida. Por ahora, 4% del total de las medidas. Ahora sí, empecemos a conversar y brevemente quiero saber el diagnóstico que tienen ustedes antes de hablar de otro tema clave, que es el rol del estado. Antes de hablar del estado, quiero que me hagan un diagnóstico. Susana, estamos cerca de un apagón, estamos en crisis. Si las cosas siguieran como están, ¿cuándo podría haber un apagón o eso no está en el horizonte mediano? Bueno, yo diría que lo que está en el horizonte mediano es una situación de encarecimiento de la energía, de una producción que si no surgen nuevos proyectos, no se destraban los proyectos que están en carpeta, vamos a seguir generando más con fuentes más contaminantes y más caras. Por lo tanto, yo diría que si bien hay un horizonte medianamente resuelto, de aquí al 2015, 2016, hay proyectos en carpeta que podrían dar un alivio del 2019 en adelante, entre medio hay que resolverlo probablemente con un mayor uso del gas en las plantas existentes, pero lo cierto es que mientras no se vaya reduciendo la incertidumbre respecto a la posibilidad de sacar los proyectos adelante en un plazo razonable, lo que vamos a ver es un encarecimiento que ya lo estamos viendo hoy. O sea, apagón no, sino que un carón, digamos, o sea, energía cara, pero que no está en riesgo el suministro. ¿Coincide? Bueno, el ministro Pacheco ha señalado que apagón no va a haber, pero un pagón es probable que haya. Un pagón en vez de carón. Y efectivamente el escenario que tenemos, un escenario donde no se avizora ni en el corto ni en el mediano plazo, un escenario de restricciones que llevan un razonamiento eléctrico, pero sí un encarecimiento de nuestro sistema. Encarecimiento que no solamente está llegando, ha llegado a los clientes libres, a las grandes empresas, sino que en los próximos años, producto de las licitaciones que se han hecho por parte de la distribuidora eléctrica de suministro, van a empezar a anotarse las cuentas eléctricas de la casa. ¿Cuánto? ¿A la gente en su casa cuánto le podría subir la cuenta? Mira, distintos cálculos indican que entre un 5% y 8% en los próximos 4 años, producto de licitaciones ya hechas. Y ahí yo quiero llamar la atención de un tema, es decir, este encarecimiento del sistema tiene múltiples causas. Ya vamos a hablar de las causas. ¿Coincide en que entonces no hay un riesgo de que se corte la energía y que nos vayamos a negro, sino que es encarecimiento el riesgo? ¿Es tan real ese riesgo de encarecimiento? Entonces, claramente, lo que se ha estudiado, digamos, en el fin del gobierno pasado y ahora las nuevas autoridades, dejan claro de que la verdad es que Chile no enfrenta un apagón. Vamos a tener menos proyectos que antes concretándose, pero obviamente para el pedido no se ven restricciones. Lo que hay que resolver, como se señalaba, es primero darle una gobernabilidad al sector. Es decir, que la sociedad siente que está participando en las decisiones sobre el futuro del país. Y para ello también la sociedad necesita una transparencia en cómo, digamos, por qué las tarifas están como están. Ok, pregunta, porque vamos a hablar de la participación ciudadana. Pregunta para los tres, para confrontar posiciones. El ministro Pacheco dijo que, el ministro de Energía, que la herencia que dejaba el gobierno de Sebastián Piñera era, por decirlo en forma más elegante, incluso paupérrima, pero dijo que era escasa, que era bastante pobre, y que más encima se había comido la mitad de la despensa. Se refería, en el fondo, en una forma coloquial a lo que ya se había estado trabajando para generar. O sea, ¿quién la indiscrepa de esa afirmación? O la comparten e incluso van más allá. A ver, yo comparto esa afirmación. Y la verdad es que el principal problema del gobierno Piñera es que dificultó el avance, cosas que podrían haber descomprimido. Digamos, una agenda, por ejemplo, mayor ingreso de renovables, mayores facilidades. Podría haber avanzado en ordenamiento territorial. Piensa tú que después de Barrancones tuvo la posibilidad Piñera, y le encargó a la Minchaparó, tuvo la posibilidad de empezar un proceso de ordenamiento territorial que hubiera entregado mayor certeza a las comunidades locales y mayor certeza a la industria. Pero eso, curiosamente, no sé por qué se paró el proceso y entonces hoy día estamos a foja cero. Entonces, si tú te fijas, toda la carbonización de la matriz, los conflictos territoriales, Piñera no lo resolvió, sino que al contrario y finalmente el tema de los precios tampoco entró en los problemas de distorsiones que tiene el mercado eléctrico, la concentración que es parte importante del componente de por qué las tarifas están como están. Susana, un segundo, Susana. Mira, yo también coincido en que hay una deuda en el tema energético del gobierno Piñera, reconociendo algunos avances, por cierto. O sea, hubo una convocación de una comisión transversal para hacer un buen diagnóstico, se estableció una estrategia nacional de energía, se avanzó sacando proyectos de ley importante como el de concesiones eléctricas y el de interconexión, pero no cabe duda de que en el fondo estamos donde estamos porque ha faltado reimpulsar y destrabar los proyectos. Y fue muy distinta la herencia que dejó Sebastián Piñera, porque ahí se enfrentan piñeristas y bacheletistas, porque los piñeristas dicen, o sea, tampoco fue muy buena la herencia que nos dejó el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas. O sea, yo creo que cuando, por, digamos, por quedar bien con la ciudadanía, por la presión del mundo político, se esquivan los temas de fondo. Acá nos hemos pasado muchos años y a buena hora discutiendo cómo introducir más masivamente la energía renovable no convencional a la matriz, lo cual terminó en la aprobación de un proyecto de ley. Pero la verdad es que todos le han hecho el quite a qué vamos a hacer. Le recuerdo, este es un proyecto de ley que fuerza al 20% de la matriz estar generado por fuente de energía renovable no convencional. Pero nadie discute el resto del 80%, porque nadie quiere hablar, de alguna manera, de que la matriz va a seguir con un componente importante, combustibles fósiles, va a seguir necesitando hidroelectricidad, etc. Yo diría que, a ver, en términos de cifras, en términos de generar política a largo plazo, en materia energética, las diferencias son enormes. Entre Bachelet y Piñera. Exactamente. No solamente a nivel de central de generación, el ministro ha dado la cifra. Aprobación termoeléctrica. Casi el doble, casi el doble. A ver, lo que yo quiero decir es que si lo tomamos por centrales construidas, por tamaño, por megawatt construidos, pero también por generación efectiva, que se puede inyectar, ciertamente las cifras son absolutamente distintas, casi doblando la gestión del gobierno de la presidenta, en el primer gobierno de la presidenta. Y eso habla de que tuvimos que enfrentar ciertos escenarios, y esos escenarios se enfrentaron adecuadamente por la autoridad, pasamos una crisis, la sorteamos con éxito, y pudimos entregar la energía que el país necesitaba. Pero no solamente en esto quiero decir, o sea, en eficiencia energética, por ejemplo, estábamos desarrollando un programa agresivo, entrando con el tema del buen uso de la energía, el ahorro de energía en los hogares, en la industria, y ese programa tuvo notables retrocesos en el gobierno pasado. ¿Qué se lo hizo mucho mejor, Michelle Bachelet? Energías renovables no convencionales también. Yo creo que hay dos niveles. Yo creo que ciertamente en relación a la política de lo que tuvimos como matriz en el gobierno de Bachelet no es positivo, en el sentido de que claramente hubo, veníamos saliendo de un gobierno con la crisis del gas, etcétera, etcétera, y se apuntó, es decir, se dejó que el mercado y este mercado tan concentrado decidiera de llenar con el combustible, digamos, que era más conveniente para los actores del mercado, y en ese sentido no hubo liderazgo. Y por lo tanto, la diversificación fue hacia una carbonización, y yo creo que eso es negativo. Ahora, no obstante, yo creo que el gobierno de Bachelet hay que reconocer de que los avances institucionales son impresionantes. O sea, por primera vez tenemos un Ministerio de Energía. Siempre tuvimos en el pasado un Ministerio de Energía que dependía del Ministerio de Minería, y por lo tanto bailaba la cueca y la música que presentaba este sector, que es tremendamente dominante. Entonces, tenemos un Ministerio que es un tremendo avance. Tenemos una agencia de eficiencia energética, donde claramente se entra con un tema, acá no es puro generar, aquí vamos a manejar la demanda. Tenemos un centro de energías renovables, que va acompañado también de la primera ley que tenemos en el año 2008, en el gobierno de Bachelet, donde se obliga a un 10% de energías renovables al año 2024. Es decir, yo creo que Bachelet, en términos del diseño de la política, hizo un tremendo avance, y que es posible que hoy día avancemos. El plan que señalaba Andrés, del plan País de Eficiencia Energética, con una posibilidad de generar del orden en el sector minero, alternativamente, un 16% solamente usando mejor la energía. Pero en términos de los proyectos concretos, obviamente la evaluación es negativa. Hay una carbonización objetiva de la matriz. Pregunta, ¿cuál es el rol que creen ustedes que tiene que tener el Estado? Escuchábamos al Ministro de Energía decir que había que sacarle ese rol pasivo, pero eso no es mucho decir, porque uno podría entender por un rol activo solo hacer un mapeo de qué se necesita y dónde se puede instalar, o podría pensar un rol activo es participar como empresa de la generación, por ejemplo, participar de la distribución. Por eso les pregunto, parece que todo el mundo en la casa se convirtió, sí, tiene que tener un rol más activo el Estado, pero, sí o no, digamos, si lo comparten, ¿y en qué? Susana. Bueno, es una buena pregunta, porque la verdad es que el Ministro lo ha planteado en diversas oportunidades que el Estado tiene que tener un rol más importante. No tengo muy claro todavía, me imagino que eso lo sabremos dentro de los próximos días a qué se refiere, pero yo la verdad es que comparto en que el rol del Estado es importante, no comparto que el Estado ha tomado palco, como dijo en algún minuto, y creo que su rol tiene que ser fortalecido en la línea de algo que él mencionó, incluso, de articulador. Yo creo que el Estado tiene un rol clave hoy día en destrabar los proyectos que hoy día están en carpeta para salir de este escoyo energético. Tiene también un rol clave en difundir información objetiva, transparente y clara. ¿Debe ordenar qué es lo que, por ordenar me digo poner orden, no dar la orden de qué es lo que se necesita o no, en tu opinión? Yo pienso que no. Yo pienso que el Estado tiene que conformar el marco regulatorio, tiene que generar las condiciones mínimas necesarias para que se desarrollen los proyectos, tiene que liderar un debate informado respecto de temas estructurales. O sea, acá hay temas muy de fondo que hay que debatir con información veraz. Y por lo tanto tiene un rol clave. Pero no así, pienso yo, tiene que ser un actor ni en la producción de energía, ni en una planificación de la matriz, porque creo que eso solo nos puede traer más costos que beneficios. La voz oficial del gobierno de esta materia. No hemos escuchado todavía al ministro, esperamos tenerlo en este programa, así que lo aprovechamos de comprometer vía suya, que esperamos sí tenerlo de verdad la próxima semana o cuando sea en este programa. No hemos escuchado decir cuál debe ser el rol del Estado. Yo quiero saber súper en concreto si este gobierno está pensando que el Estado tenga un rol en producir o distribuir, o más bien en decir, esto es lo que necesitamos. Decir los privados, esto es lo que el país necesita, ¿quién me ofrece lo que necesitamos? Bueno, un comentario a lo que decía Susana. En realidad esa ha sido la visión del desarrollo del sector eléctrico, especialmente, bueno, y energético en general de las últimas décadas, donde efectivamente se le ha dado al Estado un rol un poquito pasivo, mirando desde las tribunas cómo se desarrolla el sistema, y la verdad las cosas es que los resultados que tenemos hoy día no son tan buenos, para que la gente entienda en qué se traduce esto. En el 2006 tuvimos una licitación de suministro para clientes regulados de todo el sistema interconectado central, para el suministro de toda nuestra familia, a 60 dólares en megawatt hora. El año pasado la última licitación fue a 130 dólares en megawatt hora. O sea, por lo tanto, estamos en una situación donde ese Estado, más bien prescindente, que está mirando cómo juegan los actores, no está jugando el rol, en definitiva, de proteger a la familia, a las personas en su casa. Por lo tanto, lo que ha señalado el ministro Pacheco, yo creo que ha sido bastante claro en los últimos días en los medios. Primero, planificar el largo plazo. Este es un tema estratégico, este es un tema que está generando una transición en el mundo, y eso significa, bueno, cómo, como país, nos vemos en 10, 20, 30 años más en materia energética. Ok, pero quiero entender rápido, porque se nos va pasando el tiempo, ¿qué quiere decir con planificar? ¿Quiere decir que ahora el Estado le va a decir a los privados, o sea, que no me ofrezcan lo que ustedes quieran, sino que lo que necesitamos es esto? En concreto, por ejemplo, el año pasado aprobamos una ley que dice que el 20% de la energía que se inyecta a los sistemas eléctricos proviene de fuentes renovables no convencionales. ¿Debiera provenir? No, no, es obligatorio, el 20% al 2025. Eso en concreto... Lo que digo debiera, porque otra cosa es que se cumple. No, es una ley obligatoria que se va a cumplir, tenemos todas las posibilidades para que se cumpla, y por lo tanto, esa es una manera concreta de decir, hacia allá queremos apuntar en los próximos años, y por lo tanto, como Estado, como país, mediante los mecanismos que democráticamente tenemos, que es pasar por el Parlamento, una definición previa al gobierno... Ordenar la demanda, la oferta. Ordenar la oferta, pero también, no nos es indiferente como país decir que la demanda consuma lo que quiera y mal aproveche la energía, y por lo tanto, bueno, como Estado, ¿qué cosas les vamos a exigir a los grandes consumidores de energía? ¿Qué cosas les vamos a pedir a las familias también en materia de ahorro energético? Entonces, lo que quiero decir es, esa visión que hasta el momento comenzamos a dar en el primer gobierno de la Presidenta, el Ministro Pacheco lo que ha señalado, es que vamos a tomar decisiones más profundas en esta materia. ¿El Estado planea ser parte de la producción y de la distribución de la energía, o es un área en la que el Estado, durante el gobierno de Michel Bachelet, no se va a meter más allá de lo que ya existe? A ver, lo que quiero señalar es que el Ministro ha dicho que, en esta no prescindencia del Estado, sino que al contrario, un rol activo, hay distintos caminos en el marco del desarrollo de esas políticas públicas que pueden ser tomados. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace unos años atrás, el Presidente Lago dispuso la participación de NAPI y COELCO en la construcción de plantas de racificación de GNL, porque eran importantes para los próximos años, para la política energética que se está desarrollando. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido, durante estos últimos años, decisiones donde el Estado ha dicho, esto es importante para los objetivos que queremos cumplir, y podemos participar, de algunas maneras, en este desarrollo de la política. ¿Eso está contemplado para este gobierno? Lo que ha dicho el Ministro Pacheco es que nosotros, en base a las políticas que vamos a definir para el corto, mediano y largo plazo, no vamos a descartar ninguno de los caminos que signifiquen implementar esas políticas con los instrumentos que tenemos como Estado. Solo para dejarlo claro, no está entonces descartado que el rol cum, para entender, porque es súper claro la palabra Sara, no está descartado que el Estado enfrente nuevos desafíos en producción o en generación de energía. No está descartado. Ok, claro. Pero Mónica, yo creo que es bastante claro, o sea, estamos como estamos, porque aquí ha habido una ausencia de la presencia del interés público. Y lo que tenemos hoy día es una ley general de servicios eléctricos que saca al Estado de la orientación del desarrollo eléctrico, y tenemos una serie de actores que tienen fines de lucro, primero que todo, no del bien de alimentar el desarrollo nacional, etc. Y estamos como estamos, con un mercado, digamos, totalmente distorsionado, con una tremenda concentración, con precios altísimos, con una crisis de gobernanza, en el sentido de que la sociedad no quiere que los mismos actores sigan decidiendo, mire, el conjunto de proyectos más rentables para nosotros es lo que va a ser el desarrollo del país, y la gente simplemente no lo está queriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos señalando que el Estado debe tener un rol radical. Es absolutamente fundamental que entre a la escena, convoque a los actores, ponga a la sociedad en una contraparte con el mercado, con los actores del mercado, y obviamente genere y construye una gobernabilidad que necesitamos para que el país se desarrolle en el sentido de, uno, el interés público, corrigiendo las distorsiones de mercado, que hoy día, parte importante, también están incidiendo en la carestía de los costos. Tenemos claramente la necesidad de llegar a tarifas justas, transparentes. Necesitamos descarbonizar la materia. Y Chile no solamente está generando contaminación local y áreas de sacrificio, hoy día, para los pulmones de los chilenos... Para entender cómo se hace eso, perdona, porque no es mi expertise, pero para entender cómo se hace eso, ¿quiere decir que el Estado, así como hizo con las energías renovables, no convencionales, dijera, ¿saben qué más? No quiero más plantas a carbón, llamar a licitaciones diciendo qué es lo que quiere, porque quiero crecer a mí desde el punto de vista de qué es lo que cree que debiera hacer el Estado. A ver, nosotros creemos que... ¿Y es radical? Absolutamente. ¿Y participar en la producción? También, porque no... A ver, esa es como una especie de mantra, una cosa ideológica, que en Chile simplemente se considera, pero una cosa como una aberración. En todas partes del mundo, los Estados tienen participación en el sector energético, en un sector estratégico, en un sector de seguridad. Si aquí hemos tenido problemas de seguridad energética, es simplemente porque el Estado está ausente, y por lo tanto hemos ido, solamente a gas natural, porque era lo más barato, pero vendíamos de un solo proveedor, después ahora estamos con puro carbón, porque resulta que para el sector, y aquí entonces no hay nadie que atemperen en el sentido de una visión de largo plazo, que responda a los intereses de los ciudadanos en los territorios, que corresponda, Jimena, además, a temas de seguridad, perdón, Mónica, de seguridad estratégica del sector. Eso no se construye imponiendo... Llama a la palabra, Susan, un segundito, porque queremos el contrapunto. Imponiendo una matriz energética que es interesante para los actores del mercado. Acá yo creo que eso hizo crisis, y es por eso que los proyectos no se están pudiendo concretar. Por lo tanto, el Estado va a tener que participar y ordenar la mesa, en el sentido de acordar un ordenamiento territorial con todos los actores. Las empresas también. Va a tener que decir, mire, yo quiero diversificar mi matriz, y por lo tanto, la ley 2020, pero también va a tener que decir, mira, el sector minero, ustedes tienen que ir hacia eficiencia energética, no sé, 10% o 2% por año. Es decir, acá el Estado tiene que decir, el país necesita esto, y después se verán las medidas, pero aquí hay alguien que tiene que orientar en una perspectiva de interés público. Yo discrepo de esa visión. La verdad es que yo creo que no estamos donde estamos porque hay concentración, porque hay un afán de lucro. La verdad es que la política energética que se ha implementado, con diversas modificaciones, por cierto, lo que busca es generar energía al mínimo costo posible, porque son cuentas que pagamos no solo a costa de nuestra competitividad, sino que también es lo que pagan todos los hogares, pero con cierto resguardo, y para lo cual hay regulaciones específicas, dígase temas medioambientales, temas de diversificación, temas de seguridad. Por lo tanto, esto no es como una selva en la cual cada cual hace lo que quiere, todo lo contrario, hemos incluso avanzado en una institucionalidad medioambiental para la aprobación y rechazo de proyectos, hemos avanzado en, como tú planteabas, en introducir las energías renovables no convencionales en forma, a paso, digamos, más acelerado que lo que se hubiese definido. Por lo tanto, yo creo que acá es un poco un mito esto de que acá cada uno hace lo que quiere, por afán, y no crees privado. Pero, de hecho, lejos de ser una selva, yo creo interesante contarle a los telespectadores. Acaba de salir un informe de la Fiscalía Nacional Económica, donde hace un diagnóstico de la realidad del mercado eléctrico. Y se hace cargo de un tema que hace rato veníamos mucho diciendo. Es decir, bueno, hay o no problemas de competencia. Y por cierto que hay problemas de competencia gravísimos. Vamos a hablar de la siguiente noche. Vamos a hablar de la concentración del tema para el siguiente noche. Lo que quiero decir es que mucho de lo que dice Susana, en términos de libro, puede ser. Estamos yendo hacia los precios más eficientes, los costos más bajos. Pero la verdad, las cosas que hoy día, la realidad del funcionamiento eléctrico de nuestro sistema, dista de ese modelo de libro que no lo tenemos. Por lo tanto, se hace necesario en este nuevo periodo otra intervención. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo lo que te quiero decir es que este sistema ha logrado cuadruplicar la energía en los últimos 25 años, sustentando el crecimiento económico que ha tenido este país, y que ha sido en beneficio de reducción de pobreza y un montón de indicadores que son muy bienvenidos. ¿Y por qué es Estado empresario? ¿Es Estado empresario generando electricidad como... Perdón, sí, pero para terminar la idea. Esto no ha sido sin ninguna intervención del Estado, por el contrario. Pero lo que sí hemos visto es un sistema que ha sido capaz de ajustarse a condiciones cambiantes, a sequías, a cortes de suministro de gas, a alzas de precios de combustible. O sea, de alguna manera mantiene una flexibilidad que ahí es donde yo tengo recelo respecto a esta programación y planificación del Estado. Yo creo que el Estado cuando planifica se equivoca, tanto como los privados, con la diferencia de que cuando se equivoca lo pagamos todos. A ver, pero aquí ocurrió... Discúlpame, aquí ocurrió exactamente lo contrario. Cuando hubo la crisis del gasto decían, ay, es que Argentina nos dio la espalda y todo lo demás cuando eran contratos privados y privados, entonces que el Estado nos solucione todo. Acá lo que ha ido ocurriendo, en la corrección de las distorsiones, es que el Estado ha podido entrar a intervenir, porque simplemente el sector privado, cuando va y va y gana, 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 y de repente le pasa algo, ay, el Estado me tiene que solucionar. Y aquí el Estado, con la ley corta 1, 2, 2004, 2005, resolvió una serie de elementos, diversificación de la matriz, puso el tema de 10% de energías renovables en el año 2008, después generó, bueno, aquí necesitamos un ministerio y una autoridad política que dialogue con estos actores. Es decir, acá el Estado ha podido entrar solamente porque el sector privado simplemente tenía la crema. Y hoy día el Estado va a tener que entrar porque el sector privado tiene la crema, no están entrando bien a los territorios, se están judicializando los temas porque los empresarios quieren certeza, pero las comunidades locales también quieren certeza. Entonces, hoy día yo creo que claramente el Estado tiene que entrar porque no hay nadie que pueda convocar a un diálogo nacional en base a un desarrollo que interprete a toda la gente y que, por lo tanto, tenga gobernabilidad para poder desarrollarse. Ok. Pausa en este programa Agenda Desafíos en estos 100 días y ya regresamos en Nene Chile. Concentración. ¿Está realmente concentrado el mercado? ¿Y quién es el responsable o quiénes han sido los responsables de aquello? Al regreso en Nene Chile. Continuamos en Agenda Desafíos en 100 días revisando las primeras 50 medidas del gobierno de Michel Bachelet para sus primeros 100 días. Ahora, respecto a energía, la verdad es que lo que tenemos es se definirá una agenda energética, por lo tanto, no tenemos una medida en concreto salvo esa de crear una agenda que revisar. Por eso estamos hablando de temas de principios en esta conversación y en este primero de los varios programas que vamos a hacer sobre energía. Quiero preguntarles, a ver, parece haber consenso en que el mercado está concentrado entre todos ustedes, en lo que no parece haber consenso es si esa concentración, como dicen algunos, es buena porque genera en el fondo al final economías de escala y es más fácil competir con los consorcios internacionales y qué sé yo o tiene un efecto perverso que como son pocos pueden subir también los precios y las barras de entrada son muy fuertes, barras de entrada que el ministro ha dicho que hay que bajar. Pregunta abierta entonces, ¿es buena o es mala la concentración? Per se. Bueno, la concentración... Este es el gobierno, así que lo estamos escuchando. Y la concentración, especialmente en el mercado eléctrico, está teniendo resultados muy malos tanto para las familias en sus casas como para las grandes empresas. ¿Se reconoce que esto viene de los gobiernos en la concentración, me imagino? ¿Ah? ¿Usted reconoce que esto no es lo que pasa en cuatro años? Los resultados que tenemos hoy día, el resultado neto que tenemos hoy día y es por eso que el ministro ha señalado como uno de los pilares de la agenda de energía que viene el abrir la competencia en el mercado de la energía, en el mercado eléctrico, en el gas. ¿Por qué? Porque la verdad las cosas que, al menos los resultados que tenemos hoy día es que las ofertas que se están haciendo para los clientes regulados en nuestro sistema son ofertas carísimas que no tienen relación con los costos de desarrollo del sistema. Pero a su vez, hoy día las empresas mineras, las empresas, los grandes consumidores de energía están enfrentados a lo que está marcando el precio spot de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque como hay pocos actores, lo obligan a ciertos mecanismos contractuales que los... ¿Es malo per se esta concentración que hay en el mercado que todos reconocen? Mira, principios de economía, digamos, la concentración no es mala per se. Sí es mala cuando responde a que son mercados que no son, lo que llamamos, desafiables. O sea, que hay barreras de entrada para nuevos actores. ¿Es el caso del Chile? Yo creo que lo que nosotros vemos acá es una barrera de entrada a desarrollar proyectos tanto de las empresas existentes en el mercado como de los nuevos entrantes. O sea, no nos olvidemos que muchos de los proyectos que se han caído, se han paralizado o se han postergado son tanto de los incumbentes, o sea, los que están en el mercado, como de intentos de nuevos actores por ingresar a este mercado y no han podido. Eso, diría yo, es un aspecto que ciertamente hay que abordar. Y si es que hay problema de competencia, tú hacías mención de este informe, que no es de la fiscalía, es un informe que encargó la Fiscalía Nacional Económica, sobre la cual me imagino hará un estudio, y de encontrar problema de competencia tendrá que ir por la institucionalidad existente que el Tribunal de Defensa le dirá competencia. Pero el punto aquí, yo diría que los altos precios no dicen relación necesariamente con la concentración. Responden a una situación en que está siendo muy difícil sacar proyectos adelante y frente a esa incerteza hoy día no hay disposición a firmar contratos de largo plazo a precios estabilizados. Yo creo que claramente el tema de la concentración genera dificultades en la competencia. Y por otro lado, en el caso de Chile, además, esta concentración se da en una institucionalidad que es muy poco transparente. O sea, nosotros tenemos tres empresas que dominan prácticamente la totalidad de la generación en el sistema interconectado central y otras tres, dentro de las cuales dos se repiten, en el sistema del norte. Tenemos un centro de despacho comercialización que está constituido por los mismos, que es el centro económico de despacho de carga, donde no hay ningún representante de los consumidores regulados, no hay ningún representante del Estado y por lo tanto no hay una información. Hay una información, claro, que se hace hacia afuera, pero hoy día hay un problema serio de transparencia. Y también hay un problema serio de transparencia en cómo se estructuran los sistemas tarifarios. O sea, nosotros no tenemos por qué, por ejemplo, estar pagando al final del día toda la energía del paquete a lo último que entra, que es la energía más cara, porque tú no puedes estar pagando dentro de los porcentajes de la matriz que va ingresando, tú no tienes por qué pagar todo al precio del petróleo cuando resulta que a lo mejor un 30% fue de recursos hídricos que, en cuanto a generación, es más económico. Antes de dar la palabra para que haya un contrapunto. La verdad es que no es así como funciona el sistema. Hay distorsiones por concentración, hay distorsiones por falta de transparencia y problemas de competencia, y hay distorsiones porque el sistema de tarificación que fue diseñado para una competencia perfecta, etc., no se está cumpliendo y por lo tanto ahí hay que enfrentar desde una perspectiva múltiple. No es una sola razón. Y yo creo que ahí, y yo espero que el Ministro Pacheco, nosotros ya nos hemos reunido un par de veces con él y le hemos planteado lo que hemos construido con ciudadanos, con técnicos y con parlamentarios desde el año 2011 como alternativa a la comisión que generó Piñera. Hemos hablado de estos temas y nosotros esperamos que en las próximas dos semanas ya tenga algunos elementos claros, porque usted puede, digamos, reestructurar la institucionalidad del SEDEC rápidamente y eso va a agregar transparencia, va a agregar una serie de elementos. Usted puede empezar a estudiar y ver qué es lo que puede hacer para reducir distorsiones en el proceso tarifario. Es decir, acá el tema no es hacer una sola cosa, sino que realmente responder a los elementos de diagnóstico que están generando problemas. Eso, pues, le quiero hacer un comentario a lo que decía Susana. A ver, yo creo que no solamente se soluciona el problema facilitando que entren otras centrales. Yo creo que eso es simplificar demasiado el problema en que estamos. Y quiero señalar, por ejemplo, una media que estamos trabajando para la agenda de energía, que está contemplada en el programa de gobierno, pero que se refiere a cómo, por ejemplo, con un instrumento que son las licitaciones de las distribuidoras eléctricas para el mercado de generación, abrimos la competencia e incorporamos, por ejemplo, a las energías renovables no convencionales, otros actores, diversifica la matriz, diversifica los actores dueños de la generación. Nosotros estamos trabajando en un diseño distinto al que se había trabajado en el último tiempo, que solamente estaba mirando a los incumbentes, a los actores que hoy día están en el mercado, y el desafío es, bueno, cómo hacemos que estos procesos efectivamente generen mayor competencia en este ámbito. Susana. No, yo eso no puedo más que coincidir en el sentido de que siempre que esté bien diseñado, se puedan abrir y todo lo que sea en pro de la competencia, bajar la carrera, Entonces, contamos con el apoyo de la libertad y desarrollo. En la medida que esté bien diseñada esa licitación, porque todos sabemos... Pero no es un punto de discrepancia con Sara. Me refiero a eso, porque todos sabemos que no es tan simple, porque hay que manejar la intermitencia de las energías renovables no convencionales. Si estamos alineados con los objetivos... Ahora, respecto a lo que dice Sara, solamente una precisión. O sea, acá se tiende a decir que los costos marginales son los que deciden, o los que definen los precios de los contratos, y eso no es así. Los contratos se firman a precios que hoy día, si uno mira el precio medio mercado, que es un resumen de los contratos tanto con cliente libre como con cliente regulado, esos precios no tienen nada que ver con los precios del mercado spot. O sea, el spot es un termómetro de la situación que se está viviendo, que es justamente esta incerteza respecto a la posibilidad de sacar el proyecto adelante, pero no son los que marcan los precios de los contratos a largo plazo. Asumiendo que el tema de la concentración es un tema que no se generó en los últimos cuatro años, sino que es un tema que viene arrastrado de los gobiernos de la concertación hasta el día de hoy, pasando por el gobierno de Sebastián Piñera. Tengo una pregunta para ustedes sobre otro tema. Se ha hablado indirectamente del tema de la judicialización de los proyectos, ya no son solo eléctricos, sino también productivos, pero como estamos hablando de energía, aboquémonos a eso. Mi pregunta es si ustedes ven esta judicialización como algo positivo o como algo negativo, y ¿qué es eso de destrabar proyectos? ¿Implica decirle a los tribunales que no se metan o qué? ¿Positivo o negativo esta judicialización? A ver, yo creo y yo he sido y he tratado de clarificar permanentemente en la opinión pública, donde se ha demonizado la utilización de los tribunales de justicia para establecer, digamos, resguardo de ciertos derechos o verdaderamente ver si el aparato público llevó adelante un procedimiento ajustado a derecho o no. Y yo creo que claramente la judicialización está bien que ocurra en la medida en que si hay particulares, hay privados, hay comunidades que consideran que, uno, no se respetaron sus derechos, que están constituidos por ley. Segundo, si se evalúa que hubo un procedimiento viciado. Claramente, como está involucrado el Ejecutivo en este procedimiento viciado, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, el Estado tiene este otro poder, que es el que simplemente va a balancear y va a estudiar si se ajustó a derecho o no se ajustó a derecho. Por lo tanto, la judicialización es el ejercicio de la utilización de una de las áreas que tiene el Estado y, por lo tanto, es perfectamente legítimo. Andrés, aquí en CNN de Chile, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, dijo que le apostaba que en este nuevo gobierno iba a disminuir la judicialización de los proyectos por temas medioambientales, básicamente, pero que iba a disminuir. ¿Usted apuesta lo mismo? A ver, yo creo que... ¿Pero sí o no? Antes que se dan... Sí, yo apuesto lo mismo por dos motivos. A ver. A ver, yo creo que la gente se va a tribunales también cuando desconfía de la institucionalidad, primero que nada. Y, en segundo lugar, cuando no hay canales de trabajo conjunto, de escuchar opiniones, de razonar y buscar consenso de acuerdo en torno a ciertos elementos. Es la última instancia. Es la última instancia. Entonces, frente a la falta de diálogo y a los problemas institucionales, bueno, me voy a la vía judicial. En energía, el ministro Pacheco ha señalado, mire, vamos a tener una agenda de energía que la vamos a conversar y también en esa agenda de energía vamos a contemplar una planificación de largo plazo, un gran plan de energía de largo plazo que va a tener metodología participativa, que va a cumplir estándares de países de la OCDE y, por lo tanto, esos elementos, en conjunto con robustecer la institucionalidad ambiental, debería llevar a que la confianza vuelva, que los canales donde deben discutirse los temas de políticas públicas o grandes decisiones, sea el Estado, sea el Poder Legislativo y no terminemos pidiendo a los tribunales que solucionen problemas que la política haría resolver. Susana, ¿es mala la judicialización? ¿Es un problema? ¿Y crees tú que se va a cumplir esto, que se van a disminuir en este gobierno? Mire, yo creo que la judicialización no es ni mala ni buena. Si espero que se reduzca, o sea, si la respuesta se va a reducir, yo espero que sí. ¿Crees? Yo creo, a ver, ¿por qué yo espero que sí? Porque sobre todo han habido cambios institucionales que creo que van a ayudar. Yo creo que hay un trabajo en proceso y que esperamos que siga continuando de perfeccionar procedimientos administrativos que generaban espacios para la judicialización. Por lo tanto, uno podría esperar, hay tribunales ambientales. ¿Y por qué yo creo que sería bueno que se redujera? Bueno, uno, porque la gente estaría más contenta, no tendría que recurrir ahí, ¿no? Pero sobre todo porque hoy día se están realizando los proyectos básicamente a través de recursos de protección. Y la resolución de esos recursos, digamos, no es la forma ideal de resolver temas de alta complejidad técnica. Por lo tanto, uno esperaría que existiendo un tribunal ambiental fueran canalizados a través de este y que hubiera una diferencia técnica hacia los órganos especializados. Y no terminar en el fondo la justicia ordinaria resolviendo temas regulatorios. Mónica, en tu caso, si yo quisiera hacer una precisión. Acá yo distinguiría del legítimo ejercicio que tienen comunidades, personas, grupos de enfrentar problemas de fondo de una verdadera industria de la especulación que se ha generado en nuestro país. Y acá yo creo que los tres estamos de acuerdo, lo hemos conversado muchas veces con Sara. Creo que uno de los temas que nosotros tenemos que enfrentar también es cómo disminuimos espacio para esa industria de la especulación. ¿A qué se refiere con industria de la especulación? En el fondo hay... ¿Industria del litigio? La industria del litigio que lo que ha hecho ha sido entrabar ciertos proyectos de transmisión o de generación, no tanto porque haya un problema ambiental de fondo, no tanto porque haya un problema de competencia por uso del territorio, sino que más bien con el ánimo de generar una negociación con la empresa respectiva entre unas pocas partes para sacarle una buena tajada a ese proyecto. Perdón, esa empresa, verdadera empresa, dice usted, de litigio y de especulación, como la llama, ¿usted involucra en eso las comunidades locales o a abogados? No, no, yo te insisto que nosotros lo trabajamos el año pasado... Lo que pasa, Mónica... Te voy a dar la palabra, me gustaría que el gobierno se hiciera cargo de la afirmación que está haciendo. Entonces, después te doy la palabra, pero Andrés, Andrés, perdón, quiero preguntarte, ¿quiénes son parte de esta...? No, no, te insisto, te insisto, yo te diría que... Defíname la... Creo que las comunidades tienen el legítimo derecho, y sobre todo cuando hay ausencia de Estado, ausencia de gobierno de los canales, ahí por la vía judicial. Si no es a las comunidades aquí, no apunta. No. De que hay efectivamente en todo el territorio nacional, ciertos grupos de pequeñas empresas, uno podría incluso llamar, que buscan... ¿De abogados? Sí, buscan detener ciertos proyectos y tienen todo un procedimiento para hacerlo, lo detienen justo cuando va a empezar a desarrollarse para el efecto de retrasar los proyectos... Ok, pero pregunta. Eso lo tenemos que combatir. ¿Se aprovechan, dice usted en el fondo de estos proyectos, ¿se aprovechan también de las comunidades locales esos grupos de abogados? Yo espero que no, yo confío en que las comunidades locales... Usan la causa, me refiero, de las comunidades locales o no. En algunos casos sí, pero yo creo que en muchos casos se utilizan otros mecanismos. Es otro tema, mira, yo creo que el tema de la especulación se ha dado, por ejemplo, sectores que piden derechos mineros, donde va a haber un proyecto turístico, energético, minero, lo que sea. O sea, ahí hay un tema donde hay una serie de elementos de especulación y la autoría se ha negado a verdaderamente desincentivar esos procesos de especulación. ¿Quiénes son los que especulan? ¿Grupos de abogados? Son grupos de abogados, son tipos que especulan con derechos de agua, son tipos que especulan con propiedad minera, son que utilizan muy bien la institucionalidad y por lo tanto la manejan con el objeto de hacer una verdadera industria de, nosotros llamamos los sanguijuelas, en el sentido de que verdaderamente utilizan elementos que no están suficientemente regulados a la institucionalidad y que hacen tremendo daño. ¿Pero de paso entonces se aprovechan también a veces de causas de las comunidades locales? Yo no conozco casos de ese estilo. Lo que hace la comunidad en general es, uno, cuando hay afección de salud y derechos constitucionales, va a un derecho constitucional. O si verdaderamente se construyó algo en un área verde, por ejemplo, Campiche, cuando AESGENER logra un permiso que le dieron todos los servicios del gobierno en un área verde para construir una termoeléctrica, la comunidad va y gana en la Corte Suprema porque obviamente no podían haberle dado permiso en un área verde. Entonces, el gobierno de Michel Bachelet cambia el uso de suelo. Y dice que hay que cambiar el uso de suelo para la empresa. Y eso es terrible, pero el recurso de protección se usa para ese tipo de pasar a llevar derechos que están absolutamente establecidos. Y en general lo que ocurre con la judicialización por vicios administrativos corresponde cuando el Estado, en el proceso de aprobación administrativa, digamos, comete una serie de vicios, pasa a llevar derechos, o no hay procedimientos adecuados, o no hay información de respaldo, y por lo tanto la comunidad va y va y presenta el derecho, el recurso administrativo primero a la superintendencia, después a tribunales ambientales, etc. Y es legítimo, Mónica, y lo que yo quiero señalar nuevamente, acá se ha demonizado la judicialización y aquí simplemente, cuando el Estado está mal comportado en su aparato de administración, la gente tiene que ir al otro aparato del Estado, que es la justicia, para que ponga orden. Se nos acaba el tiempo, pero antes una pregunta para Andrés Romero. ¿Este gobierno va a desarrollar, sí o no, la energía nuclear? No está contemplado dentro del programa de gobierno como un desarrollo. Tenemos un proceso que va a durar aproximadamente un año, eso lo va a señalar la Agenda de Energía, con una metodología donde el país tiene que conversar acerca de todas las alternativas. Y si el país mayoritariamente está a favor de desarrollar la energía nuclear, ¿el gobierno la va a desarrollar? Yo no te puedo, o sea, de partida, el desarrollo de la energía nuclear dura bastante más que un periodo de gobierno. Como dije, ¿cómo se trata de desarrollar? ¿La va a iniciar el desarrollo? Bueno, pero lo que yo quiero decir, antes, en el fondo, yo no te podría decir sí o no en este momento, lo que te puedo decir es que vamos a desarrollar un proceso de planificación conjunta con todos los actores donde se van a tomar en consideración todas las opiniones y eso va a derivar en definitiva en hacia dónde vamos a ir como país en los próximos días, 20, 30 años. Pero claramente la nuclear no. Ah, bueno, no sé, se nos fue por la tangente aquí. El Congreso está contra el gobierno. Yo quiero agradecerle a todos los participantes. Bueno, es ciencia ficción. Sara Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Andrés Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Susana Jiménez, muchas gracias por haber estado compartiendo. 100, entonces, días tiene Michelle Bachelet para concretar estas 50 medidas hasta el momento, concretadas, concretadas 2, un 4%. Seguimos dos veces por semana haciendo este programa, viendo y analizando las medidas que están tomando en esta agenda, cuáles son las implicancias y cuál es el grado de cumplimiento. Los dejo con Matilde Burgos y me reencuentro con ustedes en CNN Prime.